¡Suscríbete al canal! Portal de la Amazonia Poseedor de una gran riqueza natural Ubicado al sur del país, limita al norte con Meta y Guaviare, al noroeste con Baupés, al sur con Amazonas y Putumayo y al oeste con Cauca y Huila Inicia en el pie de Monte Andino y se extiende hasta la serranía de Araracuara, en el corazón de la selva amazónica Sus tres climas térmicos lo hacen un ecosistema ideal para un sinnúmero de especies de fauna El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI impulsa la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología Y en conjunto con las comunidades de la región, desarrolla emprendimientos y productos derivados de la biodiversidad La restauración, los negocios verdes y los acuerdos de conservación son herramientas del enfoque agroambiental que generan una cultura de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad Y contribuyen a la reducción de la presión de los bosques Caquetá, puerta de oro de la Amazonia colombiana, región biodiversa, multicultural y patrimonio ambiental del país